Vecinos de la colonia Adolfo Prieto, fraccionamiento Lolita y de la colonia Ignacio Altamirano del municipio de Guadalupe, en mis recorridos atendí sus quejas de espacios públicos, terrenos baldíos y hasta bibliotecas que hoy son utilizados como verdaderos basureros clandestinos. Porque a mí si me ocupa lo que te preocupa, envío un oficio a la presidenta municipal de Guadalupe para que acudan a estos lugares, envíen al personal correspondiente para su limpieza y garanticen que esto no vuelva a suceder. Y a ti, ¿qué te preocupa? Escríbeme y juntos escribamos una historia digna para Nuevo León.